En este momento los títulos de IAG suben cerca del 2% en los 6,88 euros. Técnicamente el aspecto está mejorando a marchas forzadas por cuanto da la sensación de que puede intentar después de 5 meses de movimiento lateral buscar la resistencia que le conciera la parte alta del lateral en los 7,20 euros. Por encima de esta resistencia, con holgura y precios de cierre, activarían una importante señal de fortaleza con objetivos de máximos históricos que alcanzó en 2015 los 8,08 euros. Lo realmente importante es que en el peor de los casos podemos decir que este título se está desplazando lateralmente dentro de un MPK de tendencia alcista de medio y largo plazo. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos la zona de precio de los 6,35 o 6,40 euros y mientras no la perfore no habrá de qué preocuparse.